¡Súper Sábado Especial! Sábado 7 de mayo, Gran Salón de la Ciudad de México presenta Llegan los embajadores de la cumbia en México y la Unión Americana El Super Grupo Colombia El Super Grupo Colombia Además, además La Chomba, Los López, Angie, Los Reyes de la Rumba, Los Matanceros y El Sonido Cachetón Admisión General, 30 pesitos y por supuesto, Entrada Libre Entrada Libre de 4 a 5 de la tarde, Sábado 7 de mayo Tarde de Baile en El Gigante con el Super Grupo Colombia Y por acá nos vemos, no falte En los últimos estados de la Unión Americana En los últimos estados de la Unión Americana En los últimos estados de la Unión Americana En los últimos estados de la Unión Americana